muy buenas tardes amigas y amigos de los datos duros hoy hablaremos de tres estampas de nuestra historia reciente reciente recientísima la primera de ellas es el tren maya que a pesar de todos los obstáculos que se le han querido imponer a pesar de la lluvia de amparos a pesar de la falsificación de los ecologistas improvisados new age que están saliendo debajo de las piedras pagados por intereses financieros extranjeros el tren maya avanza una de las propuestas de desarrollo del sureste mexicano más importantes de nuestra historia que avanza por líneas férreas que ya estaban puestas en muchos casos que ha tenido que moverse de lugar esquivando zonas importantes arqueológicas y naturales para tener el menor impacto ambiental y cultural posible camina camina sobre sus propios rieles como un tema de seguridad nacional y cómo no va a ser un tema de seguridad nacional si es una de las propuestas de gobierno de el presidente andrés manuel lópez obrador que se está llevando a cabo uno de los 100 compromisos prometidos al pueblo de méxico de los cuales ya 98 están caminando pues ha quitado los obstáculos de enfrente también esta tarde entra a la cámara de diputados a la discusión del poder legislativo la reforma electoral y hay que exigir hay que exigir desde el pueblo trabajador desde las organizaciones sociales desde la sociedad civil verdadera que los legisladores y las legisladoras se sienten a trabajar se sienten a dialogar se sienten a discutir y se sienten a hacer política que es para eso para lo que se les paga son representantes populares no representantes de sus partidos y tienen que legislar pueden hacer propuestas modificar la ley pueden hacer sus propias contribuciones pueden llegar a puntos de acuerdo y que al final el dictamen quede con agregados de todas las fuerzas políticas por supuesto de eso se trata hacer política pero tienen que sentarse a legislar no admitimos eso de los paros legislativos y eso de las moratorias inconstitucionales tercera y última estampa el partido movimiento el partido más importante de la historia actual de nuestro país abre sus puertas para que toda la ciudadanía participe en el quehacer de esta organización de nuevo tipo si toda la ciudadanía o la mayor parte de la ciudadanía va participa se involucra será un éxito la construcción de este partido movimiento un partido de nuevo tipo un partido para la gente una organización política vinculado a la base a la ciudadanía a la construcción de herramientas políticas desde abajo para la transformación y democratización del conjunto del estado 30 y 31 serán las mesas receptoras del voto y de la afiliación de la militancia que todas ciudadanas y ciudadanas y ciudadanos mexicanos puede hacerse militante en agosto serán los congresos estatales y en septiembre el congreso nacional para tener un partido reorganizado un partido movimiento un partido para la gente y un partido para la cuarta transformación eso es todo por hoy nos vemos en la siguiente participación